A los juzgados de Pozuelo también acudió el director general de Telmariz, José Antonio Sánchez, que tuvo que declarar, tras una querella de comisiones obreras, por contratar a los cuatro días de la ejecución del ERE a Telefónica Broscast Service, de la que el propio José Antonio Sánchez era directivo en excedencia. Se ha hecho un contrato, una adjudicación a dedo, lo cual ha vulnerado, entendemos, toda la normativa de contratación, que esta vez es garantía para que los conceptos de las administraciones públicas, como sería el caso. La querella fue archivada tres meses después y recurrida por el sindicato. La mañana de su comparecencia, José Antonio Sánchez esquivó a los trabajadores y a la prensa saliendo por una puerta especial de los juzgados. Al final conseguiremos hablar con él y preguntarle por qué contrata por el doble de precio en vez de contratar a los trabajadores de Telmariz. El director general de Telmariz no logró la invisibilidad total. Según El Mundo, aparecían los papeles de Bárcenas como presunto beneficiario de la Caja B del Partido Popular cuando era corresponsal de ABC en el Parlamento en 1994. La noticia fue recogida por otros medios. La contabilidad B del Partido Popular, publicada por el diario El Mundo, reveló que cuando Sánchez era cronista parlamentario del diario ABC, cobró 800.000 pesetas en el año 1994 y otras 300.000 en 1995 de parte del PP. Siete meses después del ERE, a propuesta de Izquierda Unida, el Consejo de Administración de Telemariz pasó de 18 a 7 miembros. La mayoría del Partido Popular eligió presidente Arturo Moreno Garceral, ex-directivo de Telefónica. Ahora Telemadriz era dirigida por dos esmandos de la multinacional, afines al PP, que mantuvieron la misma línea partidista. Y al terminar junio, por fin, salió a concurso la producción y realización de la señal de Telemadriz. Se presentaron al mismo un grupo de trabajadores pertenecientes a la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña. La adjudicación volvió a concederse a TBS, filial de Telefónica. En el comienzo del acto nos han dicho rápidamente que la dirección de Telemadriz interpretaba que no cumplíamos los requisitos mínimos para concurrir al concurso, con lo cual nuestro sobre, nuestra oferta económica, ni siquiera la iban a abrir. Sí, ha sido muy rápido, lo tenían todo bastante amañado. No se sabe, pero ha habido dos empresas que se han presentado. Una Telefónica, que es la que está haciendo el servicio desde enero, y otra por 500 euros menos al mes, o sea, por tres cafés, que se ha ido de comparsa, que se llama Secoya.